Buenas noches, de nuevo aquí con todos vosotros. Estamos orgullosísimos de estos concursantes que tenemos, que son la crem de la crem y un superbote. Un superbote que tenemos de 10.800 euros. 10.800 euros que van a procurar hoy miércoles, alguno de ellos de llevárselos. Yo no sé si estáis dispuestos a llevárselos o no. Hombre. ¿Estáis dispuestos? ¿Tú estás dispuesta, Maricinta? Yo a Portoas. Ah, ya llegaste ahí al final, te llevaste a 300. Sí, sí. Hoy estamos... Hoy vamos a Portoas. ¿Y con los 300 euros que te han dicho allí en tu tierra? Hombre, que patalabro y broca tenemos. Sí, sí. Bueno, ¿empezamos contigo? Venga, venga. Pues venga, vámonos. Tiempo. ¿De qué color son las páginas que ofrecen una guía telefónica de empresas? Amarilla. Amarilla. ¿A qué se dedicaba Kevin Conner en la película que protagonizó con Whitney Houston? El guardaespaldas. Correcto. Gramaticalmente, ¿qué tipo de palabra es entre? Es un adverbio. No, una preposición. ¿Qué eran los gigantes contra los que luchaba Don Quijote? Molinos. Correcto. ¿Qué máquina usaron en Francia para cortar de raíz con el... Me la guardo. La guardo para lo siguiente. Luis. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos? Bien. Por Cádiz, por Puerto Real, por el puerto, ¿no? Por el puerto de Santa María. Por el puerto de Santa María. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pues me alegro muchísimo. Vamos a luchar por subir. Vamos a luchar. Vamos a ver si consigo o si me dejan pasar de fase. Venga, porque ya llevamos dos de dos. A ver hoy. Quiero aprovechar y saludar a toda la gente del puerto de Santa María. Pues venga, saludar. ¿Qué dan? Pues nada, un saludo a los puertuenses. Pues venga, perfecto. Tiempo. ¿Qué máquina usaron en Francia para cortar de raíz con el régimen absolutista? La guillotina. Correcto. ¿Qué te toca si los niños de San Luis de Alfonso cantan tu número? La lotería. El gordo. El gordo de la lotería. Correcto. ¿Qué insecto tiene variedad conocida como negras, soldados y de fuego? Las hormigas. Correcto. ¿Verdadero o falso la cantante Rihanna tiene tatuada a la diosa Isis debajo del pecho? Voy a decir que sí. Correcto. ¿Cuál de los Beatles compuso Lady B? John Lennon o Paul McCartney. McCartney. Correcto. Pues esto es un montón. Un montón. Un montón. Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Vamos ahí, Sevilla, para arriba. Bueno. Vamos a... Hoy venimos con más ganas que ayer va a por el bote. Sí. Hoy todavía más. Además, no te veas los niños a los que me han dado de ayer de papá... Bueno, pues hoy vamos a por el bote. Pues venga, vamos ahí. Bueno, ya está en la semifinal dos veces. Vamos a ver qué ocurre. A la tercera va la vencida. Pues venga, Arturo. Empiezo contigo. Tiempo. Sigue el estribillo de Rafael Acarra. Y se encuentra una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario. Correcto. ¿Qué forma verbal usan los argentinos para la segunda persona del singular? El vos. Vos. Correcto. ¿Cómo ladran los perros argentinos? Igual que los españoles. No, esto... ¡Guau! Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes? Tres. No, dos. Yo una, tú dos. ¿Lo hemos entendido o no? ¿Qué va? Yo tengo tres manzanas. Si tú me quitas dos... Ah. Si tú me quitas dos, yo te quito dos, tú me persigues y me las quitas tú a mí otra vez. La quito otra vez. Laura. Aquí seguimos. Esa malagueña cartameña. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Un día más o un día menos. Ayer nos quedamos con la miel en los labios. Ahí voy, hoy voy por él. Ya hoy me toca. Te toca ya del todo, ¿no? Hombre. Pues venga, vamos a verlo. Tiempo. ¿A qué daba gracias porque le había dado tanto la cantautora Violeta Parra? ¿A qué daba gracias? ¿A ti? No, a la vida. A la vida. Gracias a la vida. ¿Qué miembro de la familia Flores compuso un tema a la isla de Palma? Antonio. Antonio. Sigue la canción de José Manuel Soto. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, mujer. Correcto. ¿Cómo sigue el refrán? Bueno. Era mujer cruel, pero yo te la he dado por buena, tío. Venga, te la regalo. Como estamos en la primera fase. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Bernardo. Fantástico. Bien. De miércoles. De miércoles, de miércoles ahí. Oliendo el fin de semana. ¿Por qué ganar? Por qué ganar muy bien. Allí estamos. Y por tu tierra de adopción. Y por mi tierra de adopción mejor, porque allí está el amor. Así que está más tranquilo. Está más tranquilito. Pues venga, voy contigo. Tiempo. ¿Cómo sigue el refrán? Pagan justos por... Pecadores. Correcto. ¿Verdadero o falso? La vileza es uno de los siete pecados capitales. ¿Verdadero? Falso. ¿Quién es la madre de tu abuela? Mi bisabuela. Correcto. Pasta, relleno, pasta, relleno, pasta, relleno. ¿Qué plato es? Eh, lasaña. Correcto. Plato en el que se utilizan los mismos ingredientes que la lasaña, pero en el que la pasta se coloca de forma tubular. Canelones. Correcto. Según las madres, ¿cómo se piden las cosas? Por favor. Por favor. Pues venga. Ha llegado tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer un recuentito a ver cómo están hoy estas puntuaciones. 800 puntos. No está mal. Vamos a ver qué ocurre con estos 800 puntos en la segunda parte. ¿Lo queréis ver? Pues vamos allá. Segunda fase. Vamos a ver qué ocurre. Pero vosotros veo ahí que estáis ahí en el sofá como muy relajaditos. Vamos a tirar para arriba. Vamos a ver un casting de Luis. Verás lo que es esa de rey. Ja, 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 ja. A ver, vamos a ver. Aunque he bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y empiezo a pensar. Y me he hecho a reír. Pues lo he dicho. Y ahora todo en el sofá. Ja, 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 ja. Gracias. Qué nivelazo de canción. Luis. De las pocas canciones que me sé, vamos. Esa hay otra más. Sí. De una de Radio Futura. Sí, sí. Esa está bien. Esa es la Agüita Amarilla, ¿no? La de hoy. Los Toreros Muertos. De Radio Futura a otro día, ¿no? Para otro día. Esa no la canté en el casting. No lo dije. Pues venga. Te leo tus supuestos. Mable, maple, mate, make, mage, mache. Todas empiezan con ma. Ma. Primera. Tiempo. En Argentina y otros lugares de Hispanoamérica es un envase para huevos. Diré el mable. No. No es el mable. Seguimos. Siguiente. Tiempo. En Honduras es una canica. Volveré a decir mable. Correcta. Mable. A ti te sonará quizá un poco porque en Cádiz las canicas son meblis. Sí. No. Y porque en inglés es marble. Ah, bien. Pues también. Entonces, probablemente sea un anglicismo. Seguramente. Pues seguimos. Tiempo. Este sustantivo también forma parte del verbo maquear y se trata de una laca o barniz. Mate. ¿Cómo? Mate. Mate. No. No, no, no. Seguimos. Tiempo. Si le dicen esto en Costa Rica y Honduras a un muchacho no es que sea majo, sino muy joven. Pues diré maje. Maje. Correcto. Será de majete. Será de majete, digo yo también. Por ahí andarán los tiros. Última. Tiempo. Amortiguado. Sin brillo. Mate. Mate. Correcto. Mira, me has fallado en Argentina y en otros lugares de Hispanoamérica. Es un envase para huevo que es el maple. Y este sustantivo también forma parte del verbo maquear y se trata de una laca o barniz, es el maque. De maquear. Claro. 870, Luis. Bernardo. Vamos. Vamos al lío. Vamos al lío. Pues venga, te digo tu supuesto. San Juan, Concepción, Santiago, La Trinidad, Victoria, San Antonio. Va de nombre. Es flota de la primera vuelta al mundo. Muy bien. Vale. Historia pura. A ver cómo está ahí en casita también de historia. Vamos a verlo. Primera. Tiempo. Fue la primera nave que perdió la expedición en la desembocadura del río de la Plata. Concepción. No. Seguimos. Tiempo. El cano partió como parte de la tripulación de esta nave. Victoria. No. Siguiente. Tiempo. Buque insignia de Magallanes de nombre trinitario fue presa por los portugueses. La Trinidad. La Trinidad. Correcto. Siguiente. Tiempo. Estanao, con nombre de santo, desertor de la expedición. San Antonio. San Antonio. Correcto. Te he robado algunos segundillos, pero porque tienes muchos. Mejor, mejor. Y por eso te la he dicho, te la repito. Y por eso me ha acertado. Ese. Última. Su nombre de lata que fue la única en regresar a Sevilla. Victoria. Victoria. Claro. Mira, ha fallado. Fue la primera nave que perdió la expedición en la desembocadura del río de la Plata. Fue la nave Santiago. Y el cano, cuando te va a tener el cano, partió, como parte de la tripulación de esta nave, partió en la nave Concepción. Después ya digo, yo voy a hacer un barquito para mí. 860. Venga. Cinta. Venga. Voy contigo. Córdoba, Almería, Málaga, Huelva, Cádiz, Jaén. Te voy a preguntar por vinagre andaluz. Oh. ¿Cómo estás de vinagre? Casi como los melones. Sí, ¿verdad? Primero. Venga. Tiempo. En sus viñedos predomina la uva Zalema. ¿Córdoba? No. Ya verás luego. Siguiente. Tiempo. En Cuevas Bajas hacen vinagre de zanahoria morada. ¿Armería? No. Siguiente. Tiempo. Además de vinagre, producen aceite de primera calidad. Jaén. Jaén. Correcto. Siguiente. Tiempo. Lo hacen con vino de Montilla y Moriles. Córdoba. Córdoba. Correcto. Última. Tiempo. Lo hacen con vino de Jerez y es uno de los más usados en nuestro país. Cádiz. Cádiz. Correcto. Mira, ha fallado. En sus viñedos predomina la uva Zalema. Es Huelva. Después caído por Zalamea. Me venía por Zalamea. Es tu tierra. Y la segunda en Cuevas Bajas, que Cuevas Bajas es un pueblo de Málaga. Hacen vinagre de zanahoria morada, que es Málaga. 8,60. Venga. Arturo, voy contigo. Venga, vamos, Manuel. Te leo tu supuesto. Hongo masutake, pez globo, patata bonote, pepino púrpura, queso de alce, atún de aleta azul. O fú. Comidas de lujo. Delicatesen. Primera pregunta. Tiempo. Su denominación japonesa es fugu y únicamente los cocineros con licencia especial pueden prepararlo. Te diría por el tema japonés, hongo masutake. No. Me había engañado. Sí. Siguiente. Tiempo. Se elabora al norte de Suecia, concretamente en la granja Muschhaus. Queso de alce. Correcto. Queso de alce. Siguiente. Tiempo. Crece al pie de los pinos y es muy apreciado por la cultura culinaria japonesa, por su olor picante y aromático. Esta vez voy a insistir. Hongo masutake. Correcto. Hongo masutake. Siguiente. Tiempo. Debido a que es una especie en extinción, se puede llegar a pagar más de 2.600 dólares por kilo. El atún de aleta azul. Correcto. Último. Tiempo. Este tubérculo se cultiva en campos fertilizados con algas marinas, que le dan el particular sabor salado. Pues, la patata bonnote. Correcto. Patata bonnote. Mira, ha fallado su denominadón. Su denominación japonesa es fugu y únicamente los cocineros con licencia especial pueden preparar lo que es el pez globo. Me he acordado después. 900. Muy bien. Laura. Vamos. Vamos. ¿Sabe lo que te toca? Música. Los que hagan la música. Venga. Tus supuestos son The St. Van Piper, Los Ángeles, Celia Cruz, Marujita Díaz, Carmen Sevilla, los Mustang. ¿Qué pueden tener en común? Mide. Son... Hicieron versiones de los Beatles en español. Todos ellos. Pues venga, empiezo contigo. Este trío se hizo popular en los años 60 gracias a sus baladas a versiones como esta. ¿Quién son? Tiempo. ¿San Piper? Son Piper. Correcto. Siguiente. Banda formada en Barcelona que introdujo la música Ye Ye en España con los Beatles como guía. Tiempo. Los Mustang. Los Mustang. Correcto. Siguiente. Mítico grupo de Granada, precursor del pop-patrio y con voces celestiales. Tiempo. Porque todos tenemos ayuda de la amistad. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Correcto. Seguimos. Además de sumergirse en la copla, esta artista hizo una inmersión con el submarino amarillo. Tiempo. Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inversión y amarillo en el mar. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Fiesta tú, Carmen Sevilla, cantando por los Beatles. Y submarino amarillo no menos. Esto le cantaba a cualquier cosa, ¿eh? La podreguito, a todo, a todo. A todo, a todo. Última. Hizo un tributo tropical a los cuatro de Liverpool a ritmo de salsa. Tiempo. Obradín, Obradá, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar. Celia Cruz. Celia Cruz. Obradío. Muy bien. Ha acertado todo a un plenito en 950 puntos. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra clasificación particularísima. En primera posición tenemos a Laura y por debajo empatados Bernardo y María Cinta. Vamos a ver qué ocurre en la tercera, porque esto no es cómo empieza, es cómo acaba. Vamos a verlo. Tercera fase. Recuerdo siempre que aquí uno de vosotros nos deja hasta mañana. Tenéis que utilizar aquí toda la estrategia que podáis para salvar los muebles. Pero antes de ver estrategias, de salvar muebles, lo que vamos a salvar es un casting de una amiga nuestra. Voy a echar la suerte. Está tocado, Laura. Es necesario. Sí, sí, es necesario. Está tocado. Además, aquí hay un abogado con nosotros. Esto dará fe de que lo he hecho ante notario. El sorteo más limpio no ha podido hacer. Ya veo. Está tocado, Laura. Vamos a verlo. El casting tuyo. Vamos a verlo, señores. Sí, pues eso es. Por ejemplo, de aquí. Aquí. O de aquí entra y tira. O aquí y te levanta. ¿Yudo? Ah, esto es judo. Judo. Aunque no lo parezca. Ya, ya, ya. Que hace falta un compañero. Uno solo se ve un poco raro. Es verdad. ¿Tú haces judo? Sí. Entonces, a ti es como para no gastarte ni broma, ¿no? Es que tienes cuidado, tienes cuidado. Como para no gastarte ni broma siquiera, ¿no? Pues venga, Laura. ¿A quién redamos? Está la cosa complicadilla. Sí, bueno, pues la estrategia es la que manda. Bernardo. Bernardo. Pues venga. Mira, los temas son. Oye, Michael, no lo he dicho. Amfibios, amor tóxico, cuentos al oído. Pues para que después no me busquen, no lo he dicho. ¿No lo he dicho? Muy bien. Bernardo. Venga, vamos allá. Vamos allá. Tiempo. Según el dicho, ¿cuántas palabras le bastan al que es buen entendedor? Pocas. Pocas. Correcto. Siguiente. Tiempo. Según el refrán, ¿de qué material es el puente que se debe fabricar al enemigo que huye? Pues plata. Plata. El enemigo que huye, puente de plata. Siguiente. Tiempo. ¿Desde dónde te caerías, según el dicho, si descubres una verdad a destiempo? ¿Desde dónde te caerías, según el dicho, si descubres una verdad a destiempo? ¿De la cama? Oh, de un nido. ¿Qué se ha caído del nido? Siguiente. Última. Tiempo. Completa el dicho. La culpa no es del cerdo, sino... Del cuchillo. No. La culpa no es del cerdo, sino del que le da de comer. Ah, vale. Pues venga. Bueno, ahí ha estado, regularcillo. 50-50. Más mal que regular. Arturo. Aquí estamos, Manolo. Pues venga, dime tú, ¿a quién retamos? Está la cosa muy apretada, ¿eh? Totalmente. Bueno, yo voy a retar... Como lo hice en el primer programa y me fue bien, pues voy a volver a retar a Laura. Pues venga, a Laura. Y tenemos, oye, Michael, anfibios, amor tóxico, cuentos al oído. Amfibios. Amfibios. Pues vamos con los anfibios. Vamos. Laura, tiempo. ¿Qué significa la expresión tragarse un sapo? ¿Tragarse una mentira? No, exactamente. Es soportar algo desagradable. Es tragarse un sapo, tíste... Algo desagradable. Siguiente. Tiempo. ¿Qué nombre de anfibios tiene un satélite natural de Neptuno? ¿Qué nombre de anfibios tiene un satélite natural de Neptuno? Sapo. No, tritón. Amfibio es tritón. Siguiente. Tiempo. Amfibio urodelo de 20 centímetros con la piel lisa de color negro con manchas amarillas. Tiempo. Amfibio urodelo de 20 centímetros con la piel lisa de color negro con manchas amarillas. Una... Una serpiente. No, una salamandra. Mira que le iba a decir. Sí, ¿verdad? Ya lo sé. Pues dila. Es que ya sabes mi problema. Mi problema es que... La segunda acción es la que sale. Eso es. Choco conmigo misma. Pues venga. Siguiente. Última. Tiempo. ¿Qué test con nombre anfibio se utilizó durante décadas para detectar el embarazo? Rana. Té de la rana, correcto. Que no se sabía nunca si iba a ser correcto o no. Te hacían el test de la rana y eso no se sabía nunca. Luis. ¿Qué tal, Manolo? Vamos. Vamos. Pues... ¿Quién puedo escoger? Tu brazo. Que te pueda salvar. Pues venga, a Bernardo. A Bernardo. Luis, los temas son... Oye, Michael, amor tóxico, cuentos al oído. Oye, Michael. Oye, Michael. Pues vamos. Vamos a ver. Primera pregunta. Tiempo. ¿Cómo se llama el padre del actor Michael Douglas? Michael... No, Kirk Douglas. Kirk Douglas, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué actor fue nombrado Sir en el año 2000 por la reina Isabel de Inglaterra? Michael Caine. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué estaba haciendo Michael Schumacher cuando tuvo el accidente en 2013 que le retiró de la Fórmula 1? Estaba esquiando. Estaba esquiando, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Con qué nombre artístico era conocido el cantante Giorgios Kiriakos Panagiotus? No me va a venir. Michael Yasuo. No. Gior Michael. Gior Michael. Gior Michael. Bueno, Bernardo. Me quedo contigo. Venga. Pues tú eliges. Pues vamos a ver, porque la cosa sigue chunga. Venga, pues... Se la voy a devolver a Luis. Luis. Pues venga, tenemos amor tóxico y cuentos al oído. Pues vamos a hacer amor tóxico. Amor tóxico, por eso de devolverle... Por eso de devolverle ya Cargaiti. Es un amor ahí que eso no tiene sentido. Tiene uno de Botox. Pues venga, Luis. Venga. Tiempo. ¿Con quién mantuvo Cargobain, líder de Nirvana, una tóxica relación? ¿Cómo se llamaba la mujer? Ay, no me acuerdo. No. ¿Lita Ford? No. Kurnilov. Siguiente. Tiempo. Termina la copla. ¿En un cuartito de dos, veneno que tú tomaras? Veneno que tomara yo. Correcto. Veneno que tomara yo. Siguiente. Tiempo. ¿Qué venenoso cantante consiguió gran popularidad en 1992 con la canción Hecho de Menos? Hecho de Menos. Kiko Veneno. Kiko Veneno. Correcto. Kiko Veneno. Correcto. Última. Tiempo. ¿Cómo se tituló en España la película de 1944 en la que dos ancianas envenenaban a hombres solitarios? ¿Amor tóxico? No. Arsénico por compasión. Es verdad. Arsénico por compasión. Es verdad. Bueno, María Cinta. No te ha querido nadie. No te ha querido nadie. Bueno, estás ahí en una asquerita ahí, está muy bien, ahí acomodadita. Pues tú verás, ahora. A ver, pues... Pues... Pues vámonos con Luis. Vámonos con Luis. Pues venga Luis, cuentos al oído. Empezamos. Venga, Luis, vamos contigo. Susúrame. Tiempo. ¿Qué hermanos alemanes publicaron cuentos de la infancia y el hogar? Los hermanos Grimm. Hermanos Grimm, correcto. Siguiente. Tiempo. Según el popular cuento, ¿cómo marcaron Hansel y Greter el camino de vuelta a casa? Con miguitas de pan. Con migas de pan, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cuáles son las dos funciones principales del oído? El equilibrio y oír. Y oír, correcto. Correcto. Último. Tiempo. Continúa la canción de Celtas Cortos. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama. ¿Y tengo dulces sueños? No, y tengo lindos sueños. Tengo lindos sueños. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado nuestra clasificación y a ver quién nos abandona hoy, hasta mañana. Laura, primera posición. Y por debajo un empatito. Bernardo y María Cinta. Bueno, pues ya sabéis, una pregunta con tres posibles respuestas y a ver quién pasa a la siguiente fase. Vamos. Bernardo, voy contigo. Vamos allá. Es un libro de Truman Capote. Las opciones son el arpa de tierra, el arpa de flores, el arpa de hierba. Pues voy a decir el arpa de tierra. No, es el arpa de hierba. María Cinta. Vamos a ver. Si acierta, pues seguimos. A ver. ¿Qué título forma parte de la saga Los Juegos del Hambre? Las opciones son sin sajo, grajo, marrajo. Sin sajo. Sin sajo. Sí. Correcto. Bueno, pasa a la siguiente fase, María Cinta. Bernardo, lo sentimos en el desempate. Ha estado ahí, ¿eh? No ha dado tiempo mucho. Pero bueno, nos vemos mañana, Bernardo. Mañana nos vemos. Venga, un saludo. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Estamos ya en nuestra semis de hoy miércoles. Y por un lado tenemos a Luis, que hoy está con nosotros, Luis. Ya han dejado para otro el puesto que siempre habías cogido tú, Luis. Ya no soy cascalón de huevos. Ya no, ya no. Luis y Laura. Y por otro lado, pues tenemos a nuestro amigo Arturo y María Cinta. A ver quién pasa a la final. ¿Vamos? ¿Empezamos con vosotros? Pues venga. Supuestos. Amusia. Arritmia. Tiempo. ¿Cómo se denomina la falta de oído musical? La negra amusia. Negra amusia. Amusia. Correcto. Amusia. Yo te diría mi niño que tengo yo. Sí. Porque tengo un oído para música malísimo. Sí, malísimo. Y tiene una amusia. Pues venga. Vamos con vosotros. Posiciones. Merche, Niña Pastori. Tiempo. ¿Qué cantante fue pregonera de los carnavales de Cádiz en 2015? Blanco, Niña Pastori. Pues no, fue Merche. Fue Merche. En 2015 fue Merche la pregonera de los carnavales de Cádiz. Las dos caditanas, pero fue Merche. Seguimos. Opciones. Juzgado de guardia, farmacia de guardia. Tiempo. ¿En qué serie de los 90 hizo un cameo Irma Soriano? Farmacia de guardia. Blanca. Blanco, farmacia de guardia. ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que sí. Venga, correcto. Salió con Nieves Herrero y Consuelo Bernanga en un especial que hubo de Navidad. Opciones. Rocky, Chucky. Tiempo. ¿Con qué apodo se conoce cariñosamente al actor Salva Reina? Es el blanco. Blanco. Blanco Chucky. Blanco Chucky, correcto. Que ahora recientemente en el Festival de Cines de Málaga ha recibido un premio al talento andaluz. Enhorabuena. Zucky. Salva Reina. Un abrazo. Opciones. Scott Eastwood, Harry Eastwood. Tiempo. ¿Cómo se llama el hijo de Clint Eastwood? No, no sé, yo diría Scott. ¿Scott? Ni idea. Harry el sucio. Eh, negro. Scott. ¿Scott? Correcto. Ha trabajado en tres películas ya con su padre. Sí, sí, se está haciendo famoso. Siguiente. Opciones. Látigo. Porra. Tiempo. ¿Qué es una cachiporra zahareña? Porra blanco. ¡No! Látigo. Típica en la fiesta del Corpus de Zahara de la Sierra en Cádiz. Se hace conjuncia. Seguimos. Opciones. Martínez Montañez, Juan de Mesa. Tiempo. ¿A qué escultor y maginero llaman el maestro de los maestros? Yo diría Martínez Montañez. Negro. Negro. Martínez Montañez. Martínez Montañez. Correcto. Martínez Montañez. Martínez Montañez. Opciones. Los Palacios y Villafranca, Carrion de los Céspedes. Tiempo. ¿Qué localidad sevillana tiene el récord Guinness 2019 al racismo de uvas más grande del mundo? Te lo debatí, pero es de Sevilla. Voy a decir los palacios, negro, los palacios y Villafranca. Correcto. Los palacios. Pesó el racismo de uvas 10 kilos y 120 gramos. A ver. Un racismo de uvas. Vamos a hacer un recuento, a ver cómo va todo. Cuatro, dos. Se me escapa. Se me escapa. Pues venga. Opciones. Avalon, Managua. Si acertamos, estamos en la final. Tiempo. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Managua. ¿No dirías Managua? Managua. Blanco. Managua. Managua. Blanco, Managua. ¿Y Ávalon? Ávalon era la ciudad fantástica del rey Arturo. De la ciudad. Del señor de los anillos. Correcto. Managua, correcto. Bueno, pues estamos en la final. Y a vosotros, María Cinta Arturo. Nos vemos mañana. Nos vemos si les quieres. Venga, un abrazo si les quieres. Hasta mañana. Bueno, aquí nos encontramos. Miércoles, en esta final. Final donde una concursante, Laura, ya ha estado. Y nuestro amigo Luis no ha estado todavía. Pero se van a encontrar con un bote de 10.800 euros. Más 500 que ponemos en juego, pues tenemos 11.300 euros. Un buen dinerito, Laura. Ya sabemos para qué lo quieres tú, pero Luis no. Cuéntanos, Luis. La verdad que, bueno, tengo que hacer una obra en casa. Sí. Y quiero hacerla mi mujer. Vamos, sí, para una horita en casa. Sí. Yo sobre todo lo quiero por tranquilidad, ¿no? Porque con los tiempos que tenemos, todo el dinero que puedas conseguir es bueno. No está mal. Pero bueno, probablemente me lo gastes en una obra. Sí. Pero todo, todo. 11.000 euros. No, todo no. Algo te quedará, ¿no? Algo, algo ahorraremos. Para invitar a los amigos y todo eso. La combiá. La combiá. Pues venga, vamos a ir a la combiá. A ver, esta final. Volvemos en dos minutos. Cinco consecutivas nos llevamos el bote. Y fallamos en cualquiera de ellas, el bote se suspende, jugamos por 300 y 200 para mañana. ¿De acuerdo? Pues venga, Laura, voy contigo. Polvo de color gris claro que queda después de una combustión completa. Es que siempre digo, pienso una, digo otra después. Pues di la que piensa, la que tú creas que es correcta. Ceniza. Las cenizas, correcto. No te atreves a decirlo, ¿no? Te quedas ahí en el bote. Yo no sé qué hacer. Bueno, Luis, voy contigo. Venga. Según la RAE, medicamento contra un veneno. Medicamento. Súper fácil. Y justo se me ha ido de la cabeza el antídoto. Antídoto, correcto. Arriba, antídoto. Laura. Venga, relajada ya. Bueno, bueno. Venga. ¿En qué película de Santiago Segura regresó al cine Tony Leblanc? Torrente. Torrente. Torrente, correcto. Te veo ahí, Laura, que no te salen ni las palabras. Te veo ahí, aquí con el nudo. Luis, vamos. Vamos. Venga. Según la RAE, lecho natural de las aguas pluviales cuando caen copiosamente. ¿Será el torrente? No. La rambla. La rambla. La rambla. Según la RAE, eso es una rambla. Bueno. Mira para atrás, Luis. Ay, ya está, 300. Bueno. Nos queda todavía día para la semana. Nos queda jueves y viernes. Laura, voy contigo. Vamos. ¿En qué barrio parisino vive la protagonista de la película Amelie? El otro día lo echaron en la tele y cambié de canal. Ah, míralo. Muy mal. ¿En qué barrio parisino? En... Ni idea. No caigo ahora. ¿No sabemos? No, te lo digo. En Montmartre. En el barrio parisino de Montmartre. Mira para atrás. Dios, pongo hasta mañana. Mira, mira, que no te cortes. Adiós. Luis, vamos. ¿Qué cantante andaluza es autora de la canción Con las ganas? ¿Me lo repites? Sí. ¿Qué cantante andaluza es autora de la canción? Con las ganas. Y es muy conocida actualmente. Pues voy a decir Pastora Soler. No, es Zahara. Zahara. No lo sabía. No lo sabía. Lo escuchamos casi a cada cinco minutos. Está en todos los sitios. La radio, la televisión. Venga. Vamos, Laura. ¿A qué empresa de videojuegos pertenece la videoconsola de 16-bit Mega Drive? ¿Sega? Sega. Correcto. Luis. Vamos. ¿Quién escribe la carta encíclica dirigida a todos los obispos católicos del mundo? ¿Quién la escribe? El Papa. El Papa. Correcto. ¿Cuál es el estilo tradicional de música entre los vaqueros estadounidenses? ¿Cuál es el estilo tradicional de música entre los vaqueros estadounidenses? No me sabe, pero voy a decir el soul. No. El soul no es de los vaqueros, es el country. El country. La guitarrilla. Luis. Vamos. Voy contigo. Sí. Listo. ¿Qué militar y gobernante francés era la pareja de Josefina de Boarmais? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Correcto. Laura. A ver si subo, que me ha picado. Mira, ya te ha cogido ahí. ¿Vamos? Venga. Pues venga. ¿Qué entidad pública somos todos? Según rezaba su eslogan. Hacienda. Hacienda. Hacienda, correcto. Hacienda, somos todos. Luis, vamos contigo. ¿Cuál es el símbolo químico del cadmio? CD. CD, correcto. Vamos a ir usando los dos como... Ahí, hasta el final. Laura. Laura, venga. ¿Qué dúo musical formaban los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán, cuyas letras solían hacer hablar de amor y desamor? ¿Qué dúo musical formaban los hermanos argentinos? ¿Qué dúo musical formaban los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán, cuyas letras solían hablar de amor y desamor? Pimpinela. Pimpinela, correcto. Pimpinela. Tengo que esperar a Luis, a ver si acierta o no. Luis, en tus manos está. Si acierta, seguimos. Si no, nuestra amiga se lleva los 300 euros. Voy contigo, Luis. Venga. Parte extraída o conservada de una obra artística, literaria o musical. Parte extraída o conservada de un... ¿Extracto? De una obra. Diría... Has dicho parte extraída. Sí, te la repito. Sí. Parte extraída o conservada de una obra artística, literaria o musical. Estoy entre... Entre capítulo. Capítulo. No. Es un fragmento. Fragmento, iba a decir extracto. Es un fragmento. Enhorabuena, Laura. Bueno, presidente Obrito, que lo disfrute. Luis, ha sido... Bueno, casi. Estamos ahí, hemos estado ahí luchando estas últimas horas. Amigos, vosotros, mañana estaréis ahí también. Claro que sí, porque mañana seguimos con un superbote de 11.000 euros. Mañana empezamos con 11.000 euros. Vais a faltar. No, hasta mañana. Adiós. Adiós.